El sistema carcelario de Ecuador se encuentra en crisis desde hace décadas. Uno de sus mayores problemas es el hacinamiento de presos, que cada vez se acrecenta más. Los operativos desplegados por el presidente Daniel Novoa contra el crimen organizado han aumentado el número de privados de la libertad y la sobrepoblación de PPLs superó los 3.700. La definición del sistema carcelario en el Ecuador podría centrarse en dos aspectos. Un nuevo modelo carcelario que comenzó hacia el 2013 con un aumento de cárceles entre esas tres megacárceles que antes no existían en el sistema. Un ministerio de justicia que estaba a cargo en ese entonces de toda esta tarea de rehabilitación y un progresivo proceso de aislamiento. Y el otro aspecto tiene que ver con un progresivo control de parte de organizaciones criminales de este sistema. que digamos hizo que desde el 2019 al 2023 se registre según el CDH 670 personas asesinadas en las cárceles en el Ecuador y este episodio de sangre digamos ha incluido masacres que antes no registrábamos en la historia carcelaria del Ecuador. Y esto ha digamos puesto en evidencia una grave crisis carcelaria, tal vez una de las peores en la región. Una ausencia de presencia gubernamental dentro del periodo y una reducción de esta política carcelaria que ha estado digamos reducida al SNI, el Servicio Nacional para Privadas de la Libertad. El sistema carcelario ecuatoriano es deficiente, producto de una sobresaturación de un procedimiento acusatorio que se trató de instaurar desde inicios de la década del 2000 con la idea precisamente entre otras cosas de vencer un hacinamiento, de lograr fines de reparación a las víctimas, lo que se denomina justicia restaurativa a la par de una rehabilitación positiva, penas negociadas más cortas que obviamente dependen de un sistema de rehabilitación que aborde la dinámica de sacar a las personas de las dinámicas delictivas o de las estructuras delictivas. Lamentablemente la forma de llevarse adelante el sistema no permitió que el procedimiento acusatorio cumpliera estas finalidades y otras dinámicas que más bien empezaron a saturar el sistema. Hoy tenemos una altísima tasa de casos que llegan a juicio o a condenas relativamente altas, personas que tienen muchísimos estadios de vida delincuencial producto de penas prolongadas a veces por delitos relativamente sencillos, déficit en la atención de sus casos por falta de defensas técnicas, acusaciones en ocasiones pues que de una u otra manera condenan pobreza a quien no tiene para defenderse y eso claramente es una bomba que se ha estado cargando digamos de contenido explosivo y que lamentablemente ya ha empezado su detonación en los últimos años. Dentro de la política económica que tiene que ver con el mecanismo de seguridad se ha derivado en varios fenómenos, entre esos sin duda un problema en las cárceles porque los presupuestos para atender una demanda de presos es demasiado costoso. Ya en las cárceles creo que el problema del hacinamiento es serio en función de que todavía no entendemos los temas de prisión preventiva. El 35% de privados de libertad se encuentran con prisión preventiva y este es un mecanismo que debería buscarse una salida lógica para evitar todo esto. Además, ahora con la declaratoria de conflicto interno armado se han privado de libertad a más de 8 mil personas, eso agrava muchísimo más el conflicto al interior de las cárceles. El hacinamiento es una de las más graves violaciones a derechos humanos que ha estado digamos durante todo este tiempo. Tal vez hubo un primer periodo a la instalación del modelo carcelario hacia el 2013, pero luego volvimos a llenar de personas las prisiones. No solamente el hecho punible de encerrar a una persona te repara el daño provocado. Hay toda una experiencia de nuevas maneras de la reparación de un daño provocado sin contar con la privación de la libertad. El problema del hacinamiento es multiarístico. Tiene que ver primero con un ejecutivo, sobre todo en los últimos años, que ha ido desmontando una inversión en un sistema penitenciario óptimo. Pero a la par tenemos un sistema judicial que no está sabiendo llevar el procedimiento acusatorio con los trámites de abreviado, con las posibilidades de procedimientos o regímenes abiertos o semiabiertos, programas de rehabilitación en lo que tiene que ver con las garantías penitenciarias. Rehabilitar a la persona. En teoría de la pena muchas veces se discute, esto a nivel general, hasta qué punto la pena cumple o no una posibilidad de rehabilitar a alguien. Y ciertamente en el Ecuador bajo ningún concepto. Nosotros tenemos un problema gravísimo en los procedimientos, que es lo que genera corrupción. Y ahí está el principal foco de infección de la inseguridad. Cómo se otorgan beneficios penitenciarios, cómo se lleva el registro de cada privado de libertad para que con la ficha de rehabilitación social pueda ser ubicado. No hay modelo penitenciario en el país y este es parte del grave conflicto. Estamos frente a un comando central del crimen en el sistema carcelario, instalado en el sistema carcelario, que se dejó instalar. Considerando algo muy, muy, muy claro aquí, que esta toma de las organizaciones, de las bandas criminales del sistema carcelario incluye que la mayoría de la población carcelaria se encuentre en situación de secuestro. Es decir, no sería correcto señalar que toda la población carcelaria pertenece a las bandas y tienen alguna gestión en las bandas. Aquí la mayoría de la población carcelaria tiene condiciones de secuestro y el pago mensual por esa condición de secuestro tienen que cubrir las familias afuera, vendiendo lo que no tienen. El sistema carcelario, en términos reales, está siendo sostenido por esas familias en estado de precariedad. Hoy nuevamente yo me temo que esté creciendo el porcentaje de privados de libertad con prisión preventiva, sin fórmula de juicio, sin sentencia, y esto también es un mecanismo que deberíamos romperle. Hay una serie de testimonios, incluso ya en el ámbito judicial, que hablan de la tortura, que las Fuerzas Armadas ha aplicado a esa población de forma indiscriminada en esto, porque ahí no estamos hablando de que hay una categorización entre los más peligrosos y los de menos peligro. El maltrato que ha incluido, digamos, prácticas de degradación humana exhibidas por la Fuerza Pública. Pero la Fuerza Pública no debería aplicar eso. Ellos son, en términos conceptuales, guardianes de la ley. Y son esos procedimientos legítimos los que tienen que, sobre todo, brillar. Y acá no se ha dado. El presidente Daniel Novoa ha lanzado una guerra contra el crimen organizado y anunció la construcción de dos megacárceles. En 45 días, las Fuerzas Armadas lograron capturar a más de 9 mil personas. Además, el presidente ecuatoriano llamó a una consulta popular que se celebrará el 21 de abril para decidir las medidas que enfrentarán a las bandas de narcotráfico, así como la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos criminales. Invertir en la infraestructura carcelaria no está mal. Desmontar un sistema penitenciario eventualmente va a generar que éste sea deficiente. Por lo tanto, invertirle a los que existen es importante. Y crear nuevos, con nuevas estructuras específicas, por ejemplo, lejanas a sectores con población cercana, que por ejemplo a veces hace o dificulta la tarea de cortar comunicaciones. Pero esto tiene que ir de la mano de una política criminal inteligentemente integrada. Esto tiene que ir de la mano con entender qué es delincuencia común, qué es delincuencia organizada y con una política que sí la hemos escuchado al gobierno a la par de este anuncio. Ahora esperemos se pueda implementar. Ya empezamos a necesitar ejecución. ¿A qué me refiero? A recuperar desde el Ministerio de Educaciones, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y en colaboración con los municipios, espacios públicos, los barrios. ¿Por qué? Porque esta persona que pasa a formar parte de las filas penitenciarias o de estas organizaciones originalmente está en entornos que efectivamente están bastante alejados de la estructura social tradicional. Lo contrario es una eclosión social inminente. Yo puedo saturar prisiones de personas. Y lo empezamos a ver. Estas bandas empiezan a construir culturalmente en sus miembros un sentido de pertenencia, un sentido de familia que les falta en sus entornos naturales. Ellos pasan a ser una suerte de grupo que lucha por sus ideales. Usted cuando los escucha expresarse no los escucha expresarse en términos de violencia. Ellos hablan de situaciones que los obligan a cometer o de un conflicto que ellos no buscaron. Pero en el fondo son eufemismos para referirse al hecho de que son la carne de cañón, sí, de un negocio transnacional que inca constantemente en la llaga social no atendida a Latinoamérica. En ninguna parte del mundo ha solucionado la construcción de más cárceles el problema de seguridad. Las cárceles se van a llenar rápidamente. Yo creo que el principio fundamental de mantener aislados en máxima seguridad a un grupo de gente peligrosa debe mantenerse. Pero para eso no es necesario construir nuevos centros. Podemos utilizar instalaciones que se encuentran alejadas y que antes necesitábamos para la defensa y para la soberanía del país que podrían entregarse en comodato para ser centros de aislamiento. La principal política carcelaria que necesitamos hoy no necesariamente es carcelaria, es la lucha económica. Y a la par, sí tiene que recobrarse un sistema con buena inversión pública, tal vez con su propio ministerio como era antes, que regule la política de rehabilitación social. No tiene que ver con una reforma normativa, tiene que ver con una reforma, una reestructuración del Ejecutivo con la intención de invertir ahí y en segundo lugar con una lucha económica. Y el problema es la lucha económica y esto hay que decirlo durísimo. Necesitamos políticas de defensa redefiniendo el concepto de soberanía. Las Fuerzas Armadas tienen que revisar su misión para garantizarnos en esta infraestructura crítica mejor espacio. Las políticas criminales para que no estén en un porcentaje elevado personas con privación de libertad sin sentencia ejecutoriada cumpliendo penas. La política de seguridad ciudadana desde la prevención para que los municipios colaboren directamente, porque este es un tema de ciudadanía, este es un tema cercano a las autoridades locales. La política penitenciaria, pero la política penitenciaria tiene que dividirse, insisto, en tres procesos. Uno, la vigilancia física del centro. Segundo, la rehabilitación social y reinserción de los privados de libertad. Los procesos para los beneficios penitenciarios, para la ubicación, para el traslado, para las visitas, para el régimen de disciplina al interior de los centros. Y tercero, una estructura de inteligencia que permite identificar los desmanes y anticipar a los hechos que lastimosamente ya los hemos vivido en el país. Hacia allá tenemos que reconstruir, pero esto tiene un costo para el Estado. Los presupuestos, ¿de dónde vamos a sacar los presupuestos? No puede ser que estas instituciones, que hoy siendo la principal demanda el tema de seguridad, las instituciones tengan los presupuestos más bajos, tanto la Policía Nacional, el SNAI y las Fuerzas Armadas. El SNAI y las Fuerzas Armadas.